1 entre cuentos Una reputación Juan José Arreola La cortesía no es mi fuerte La cortesía no es mi fuerte En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el abatimiento Pero hoy me levanté de mi asiento únicamente ante una mujer que estaba de pie Con un vago aspecto de ángel anunciador La dama beneficiada por ese rasgo involuntario Lo agradeció con palabras tan efusivas que atrajeron la atención de dos o tres pasajeros Poco después se desocupó el asiento inmediato Y al ofrecérmelo con leve y significativo ademán El ángel tuvo un hermoso gesto de alivio Me senté allí con la esperanza de que viajaríamos sin desazón alguna Pero ese día me estaba destinado misteriosamente Subió al autobús otra mujer sin alas aparentes Una buena ocasión se presentaba para poner las cosas en su sitio Pero no fue aprovechada por mí Naturalmente yo podía permanecer sentado Destruyendo así el germen de una falsa reputación Sin embargo, débil y sintiéndome ya comprometido con mi compañera Me presioné a levantarme ofreciendo con reverencia el asiento de la recién llegada Tal parece que nadie le había hecho en toda su vida un homenaje parecido Llevó las cosas al extremo con sus turbadas palabras de reconocimiento Esta vez no fueron ya dos ni tres las personas que aprobaron sonrientes mi cortesía Por lo menos la mitad del pasaje puso los ojos en mí como diciendo He aquí un caballero Tuve la idea de abandonar el vehículo Pero la deseché inmediatamente sometiéndome con honradez a la situación Alimentando la esperanza de que las cosas se detuvieran allí Dos calles adelante bajo un pasajero Desde el otro extremo del autobús Una señora me designó para ocupar el asiento vacío Lo hizo solo con la mirada Pero tan imperiosa Que detuvo la demanda de un individuo que se me adelantaba Y tan suave Que yo atravesé el camino con paso vacilante Para ocupar en aquel asiento un sitio de honor Algunos viajeros masculinos que iban de pie sonrieron con desprecio Yo adiviné su envidia Sus celos Su resentimiento Y me sentí un poco angustiado Las señoras en cambio Parecían protegerme con su efusiva aprobación silenciosa Una nueva prueba Mucho más importante que las anteriores Me aguardaba en la esquina siguiente Subió al camión una señora con dos niños pequeños Un angelito en brazos Y otro que apenas caminaba Obedeciendo la orden unánime Me levanté inmediatamente Y fui al encuentro de aquel grupo conmovedor La señora venía complicada con dos o tres paquetes Tuvo que correr media cuadra por lo menos Y no lograba abrir su gran bolso de mano La ayudé eficazmente en todo lo posible La desembaracé de nenes y envoltorios Gestioné con el chofer la exención del pago para los niños Y la señora quedó instalada finalmente en mi asiento Que la custodia femenina había conservado libre de intrusos Guardé la manita del niño mayor entre las mías Mis compromisos para con el pasaje Habían aumentado de manera decisiva Todos esperaban de mí cualquier cosa Yo personificaba en aquellos momentos Los ideales femeninos de caballerosidad Y de protección a los débiles La responsabilidad opría mi cuerpo Como una coraza agobiante Y yo echaba de menos una buena ticina en el costado Porque no dejaban de ocurrirseme cosas graves Por ejemplo Si un pasajero se propasaba con alguna dama Cosa nada rara en los autobuses Yo debía amonestar al agresor Y aún entrar en combate con él En todo caso Las señoras parecían completamente seguras De mis reacciones de vallardo Me sentí al borde del drama En esto Llegamos a la esquina en que debía bajarme Divisé mi casa como una tierra prometida Pero no descendí Incapaz de moverme La arrancada del autobús me dio una idea De lo que debe de ser una aventura transatlántica Pude recobrarme rápidamente Yo no podía desertar así como así Defraudando a las que habían en mí depositado su seguridad Confiándome en un puesto de mando Además Debo confesar que me sentí cohibido ante la idea De que mi descenso pusiera en libertad Impulsos hasta entonces contenidos Si por un lado yo tenía asegurada la mayoría femenina No estaba muy tranquilo acerca de mi reputación entre los hombres Al bajarme Bien podría estallar a mis espaldas la ovación o la rechifla Y no quise correr tal riesgo Y si aprovechando mi ausencia Un resentido daba rienda suelta a su bajeza Decidí quedarme y bajar el último En la terminal Hasta que todos estuvieran a salvo Las señoras fueron bajando una a una en sus esquinas respectivas Con toda felicidad El chofer, santo Dios Acercaba el vehículo junto a la acera Lo detenía completamente Y esperaba que las damas pusieran sus dos pies en tierra firme En el último momento Vi en cada rostro un gesto de simpatía Algo así como el esbozo de una despedida cariñosa La señora de los niños bajó finalmente Auxiliada por mí No sin regalarme un par de besos infantiles Que todavía gravitan en mi corazón Como un remordimiento Descendí de una esquina desolada Casi montarás Sin pompa ni ceremonia En mi espíritu había grandes reservas de heroísmo sin empleo Mientras el autobús se alejaba vacío De aquella asamblea dispersa y fortuita Que consagró sin duda Mi reputación de caballero Uno entre cuentos No sin regalarme un par de besos infantiles No sin regalarme un par de besos infantiles No sin regalarme un par de besos infantiles